Mi nombre es Ñopani Puma, vengo de los Andes ecuatorianos, soy descendiente de los Pumas Tarpuntay de la cultura Inca. Desde pequeño llevo la tradición del sacerdote del sol, que significa cultivar los valores y la sabiduría del sol, igual que servir o ser un servidor de la madre tierra. Desde hace muchísimos años me he preparado para mi primera gran misión. Mi misión es tratar de ayudar al gran cambio. En nuestra cultura esto significa el gran Pachacútec, el cambio. Para esto he peregrinado más de tres años alrededor de la tierra, de cultura solar en cultura solar, de templo en templo, aprendiendo cada vez, cada día, en un camino que no fue tan fácil, pero que me enseñó bastante. Después de una época de oscuridad, donde la humanidad miles de años ha tenido que vivir momentos altos y bajos en su evolución, se encuentra ahora en este gran cambio. Para que este gran cambio se dé armónico y no violento, necesitamos cada uno de nosotros hacer algo, algo pequeñito, que salga de nuestro propio ser. Yo lo hago a la manera tradicional inca. Esta es la razón por la cual peregriné alrededor de la tierra. Ahora me encuentro en la segunda parte de esta misión, la cual dice que debo de peregrinar de sur a norte, por la columna vertebral del planeta. Esta es la cordillera americana. Para dar inicio a esta segunda parte del peregrinaje, se hace como en tradiciones ancestrales, pidiendo permiso a las grandes aguas. Para mí las grandes aguas son los océanos. Por esa razón fui a México, al océano Atlántico, al Golfo de México, en la ribera maya, donde hicimos con otros hermanos de comunidad la ceremonia de permiso. Para después llevar una partecita de la ceremonia y unirla con el Océano Pacífico en el norte de Chile, el Valle de los Delfines. Este peregrinaje es la esencia de un mensaje que nos dejaron hace miles de años con el nombre de Pachacútec. Que la cultura inca la retomó y que actualmente hemos cumplido ese ciclo de tiempo que se cierra. O sea, terminamos una era para empezar una nueva. Y entre esa era antigua y la nueva hay una fase, hay una época. Es la época que vivimos, el tiempo que vivimos, que es un tiempo de cambio. Cambio en todo sentido. Especialmente en la conciencia humana. La conciencia del planeta. Pero para este cambio hay que tomar conciencia de la situación en la cual vivimos. Como todos saben, o creo que todos sienten también esto, que la Madre Tierra tiene heridas. La Madre Tierra está sufriendo. Un sacerdote, un sabio, un shaman, un sanador, un hombre de buen corazón, tiene el deber moral, el deber interior, de buscar una solución, un camino para su manera ayudar a una de las heridas de la Madre Tierra a sanarla. Solamente vueltos una familia, los pueblos nativos con los pueblos actuales que viven en el continente, podremos ser una fuerza para cambiar la situación del planeta. Para que la conciencia que ahora es separada o separatista pueda cambiar, pueda ser una sola esencia, una sola conciencia. Y esa conciencia ya cura a la Madre Tierra. Esa energía de unidad ayuda a que nuestros antepasados, tantos antepasados europeos que murieron en estas tierras y nuestros antepasados que murieron también violentamente, pues se vuelvan, se perdonen. Eso es lo que aprendí después de peregrinar más de tres años, que la solución está en el perdón, en reconciliarse. Y a eso ayuda a curar una de las heridas de la Madre Tierra. Hermanos y hermanas del continente americano, los invito a peregrinar, físicamente o de corazón. Que nosotros juntos seamos ese cambio, que nosotros juntos seamos esa familia, que seamos la unidad, parte de ese gran cambio que estamos viviendo en Pachacútec. ¡Haya ya hao! ¡Haya ya hao! ¡Haya ya hao!